Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y si os acordáis del episodio anterior estábamos a punto ya de declararle la guerra a América Central pero también se me ocurrió una cosa y es eso, lo que muchos estamos hablando del tema de crear las fronteras como son actualmente, aunque es cierto que hay cosas que no lo son por ejemplo aquí había como una mini república, que creo que esto era de Azerbaiyán y bueno, pero muy poquito cambia, así que lo que estaba pensando es, bueno el único que desentona en todo esto es lo que hicimos con Italia, que fue darle Albania y Etiopía sus antiguas colonias, así que estoy por cambiarlo así que la idea que había tenido era, por un lado, coger ahora Turquía decir, bueno, te estamos dando tanto, fuera lo cancelamos, humildemente y se lo vamos a dar a este filtafilla o sea Salvini cogemos por acá y hay que pensar que se está actualizando constantemente, así que esto va a ir para bien bueno, pues eso, ahí le dejamos que se caldee luego también lo he pensado y no me fío a ver si en algún punto vamos a tener que ir a Cuba así que estoy por ir así por un lado y por otro aquí por si las flies o sea, los siete ahí y estos seis para acá así que no se diga esto para acá también para irle ya poniendo así, luego cuando declaramos la guerra llamamos a todos los aliados del New World Order que vamos, son muchísimos o sea, fijaros todo lo que abarca del mundo está bastante guay lo que me sorprende es la alianza de España el pacto imperial no se llama plus ultra ni nada por el estilo British Islas Protection Union lo peor que pudieron hacer es que se aliaron con los socialdemócratas es que va venimos de desastre y luego pacto de no intervención ni nada va, o sea, un desastre pero un desastre puro ya podrían haber dicho venga, vamos a pillar Canadá o alguna cosa de estas pero no, no tenían que hacer lo que han dicho bueno, la cosa está en que ya en nada supongo que se acabará si en este mes concreto esto lo hemos puesto principalmente ahora por por si las moscas porque no me fío son comunistas y estos también son comunistas por suerte los otros no o sea, aquí están no Haiti es centrista lo sé por el calvo es que el calvo mira, mira el de Haiti por Dios es que me da risa Puerto Rico estaba por aquí hay verdad no lo he mirado Puerto Rico tiene si, Puerto Rico tiene claim pero actualmente es de Estados Unidos así que no puedo hacer nada señores, lo siento mira, esto ya que no están haciendo mucho si, si, un momento aquí, pongamos todo aquí lo estás diciendo de verdad es que hay ahí no sé quién habrá sido tan capullín para eso pero bueno mira, lo voy a retroceder un poco que por lo menos aquí llega Mar Caribe si, los Bomber vale, están yendo para allá vale esto lo que voy a hacer es acercarlos más esto es más que nada que no me fío vale, así creo que aquí llegará sí, llega vale, pues esto es en caso de que haya un hipotético ataque comunista vale vale, esto está en marcha vamos a ponernos con los carriers mismo esto Panamá justificamos por el canal de Panamá que ese sí me lo voy a mencionar bueno, no no, en verdad es que Panamá lo tiene actualmente entonces no voy a ser tan capullo y la libertad listo entonces ahora declaremos guerra llamamos a todos los aliados y al turrón y ahora vais a ver el momento craseo ¿no? ¿no? vale, no hay craseo pero yo lo llamo así bonitamente por porque fijaos es que y sigue 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 y ya está pues listo pues lo tenemos precioso ¿verdad? pues vamos a un poquito solo bueno pues nos acabamos creo que de cargar una tropa pero da igual lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía no sé por qué algo me decía cruzado pon tropas en la frontera no te fíes lo sabía lo sabía lo sabía qué cabrones esto esto me voy a reír lánzame bombas que me que me que te voy a matar lo juro como lo hagas te mato lo sabía lo sabía uy uy la que te va a caer la que te va a caer la que te va a caer Cuba crisis de los misiles te voy a dar yo crisis de los misiles vas a disfrutar crisis de misiles pero vamos el Fidel no sabe ni lo que le se deviene cremín hola toma ya ala ala venga viva Cuba libre venga pues toma Cuba libre ala eso por comunista toma uranio del puro malditos cubanos le masacramos ahí de buenas y lo peor es que les estamos haciendo un favor estamos limpiando de escoria comunista ahí ahora seguro que me estará viendo algún comunista entre el público y me estaré descojolando en plan se pondrá pero que has hecho insensato ala cayó Cuba y cayó el otro toma ya pues que bueno pues nada viva puper libre y bueno ahora aquí satélite nicaragua ya está y acabamos de liberar acabamos de liberar Cuba del comunismo fijaos que bandera tiene Guatemala Honduras El Salvador Benito Escalón no sé quién es Julio Menedez no sé quién es Ponciano Chávez y Eugenio Zelaya por ni idea lo bueno es que estos serán fieles al nacionalismo salvo Cuba el resto todo el mundo además me gusta como tenemos Estados Unidos ahí está tiene buenos milloncitos ahí de tropas vamos que estamos bien provistos de soldados pues me ha gustado señores me ha gustado o sea Cuba la hemos liberado pero bien me ha gustado me ha gustado y encima ahí tenemos ahora todo bien dividido lo de las repúblicas central americanas estas está más que liberados y es que lo estamos haciendo tal cual el mundo es actualmente y bueno ahora con Italia cuando nos la nisionemos pues dispondremos de más histórico porque liberaremos Albania y liberaremos Etiopía y ahora a ver dónde están uy Canadá lo que me gusta es eso de que los estamos haciendo Puppet lo que significa que son fieles a mí 100% no van a abandonar la facción y todo más divertido pero me gusta ahí lo de New World Order y América lo estamos haciendo el patio trasero de verdad no esa mierda que tienen ahora mismo los comunistas de Estados Unidos no como dicen algunos porque ninguno es como Jeff Bush mirale con su sonrisita nadie sospecharía que es socialista no es broma madre va ah vale ya decía yo diciendo joder Estados Unidos tiene casos bélicos contra Estados Unidos si es que lo tenemos para anexionarnos que en realidad es anexionarse Canadá pero yo soy muy histórico y prefiero pues hacer ahí Alaska joder cuantas repúblicas podemos hacer bueno hay que ver si es algo que podemos hacer esto es lo de es que la única que podemos liberar el resto ninguna o sea las hemos exterminado y todo es como territorio patrio lo que me disgusta es lo de Atlanta encima que nos costó muchísimo moverla a Washington pues ahora encima ala no nos llegaron a conquistar Washington que es lo peor pero si estuvieron cerca de Atlanta y cuando estuvieron ahí pum lo cambiaron eso me ha disgustado tremendamente porque es como venga ríndete ríndete acaba la MP digo la MP la partida acaba con ella y a mi me disgusta eso así que muy mal por eso bueno luego el Panamá ahí ya tendríamos también el canal que sería muy buena noticia eso igualmente cero capacidad ahí vale si encima Cuba lo tiene todo al máximo así que sin problemas Central América incluye la zona de Panamá así que ahí está bien a ver si poco a poco esto sigue así y no llega bien los suministros también deberíamos ir a pillar este trocito de aquí para no dejarnos nada y cuando hagamos lo de Italia y tengamos base en Etiopía ya empezamos ahí con Sudán Egipto aquí pues cogeremos y liberamos a Gaddafi que no sé cuál sería de todos yo supongo que sea Libyan People State este pero no el otro lo malo es que ahora para atinar que va a ser lo gracioso revolucionario Free Army on Libya Army Comunidad Syndicate National Salvation No esto es solo de salvación o sea hay ninguno de los dos sería realmente este o Libyan People State si porque luego el otro era estos son los revolucionarios luego los sindicatos si es este Libyan People State que le hicieron Puppet le hicieron sindicalista y tal y luego se la negacionaron a ver pues ahí más o menos ya sabiendo eso Angola aquí deberíamos luego liberarle Namibia aunque no hay por aquí los mini estados estos pequeños si Swazlian y este más que nada yo creo que es por eso por eso hay un partido blanco en el poder que es en plan como perdieron la guerra fría los estados unidos no intervinieron en en sudáfrica por el tema del como era el upper bueno lo de que se pusieron a matar negros en sudáfrica como si no hubiera un mañana y y ahí estados unidos no intervinieron por eso por lo tanto ahí Mandela ni hizo nada seguramente y por lo tanto ahí por eso gobiernan los blancos para que luego digan de estados unidos que desastre vale tenemos libres esto es bueno porque necesitamos ponernos a hacer ahora mismo aeropuertos por todas partes como si no hubieran mañana además como cada uno es distinto me gusta cada uno representa un país me gusta lo malo es que como están ahora súper divididos seguramente va a ser un poco más difícil que dispongan de ejército pero bueno no pasa nada no pasa nada nuclear reactor build 56 o sea tenemos 56 reactores 56 y ahí poquilla poco encima estamos mejorando esto va bien va bien va bien va bien vale aquí ya esto estamos ayudando a reparar a que nos estamos poniendo con los aeropuertos pues esto ya poquilla poco y de paso ya para también un poco garantizar que llegan los envíos desde el norte de eeuu aquí para asegurar la zona de suministros porque fijaros aquí 39 y aquí es que se nota que aquí hay un tapón porque aquí lo veis 121 y tal o sea aquí ahora sea cuestión de hacer las carreteras y que vaya bajando 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 aquí estamos reparando y encima asegurándonos de que Cuba no se vuelve a hacer no se vuelve a hacer ahí comunista 11 militares o sea está bastante bien en una buena situación y vamos a Chalfi y a su hermano o sea joder o sea es que la situación ha mejorado muchísimo pensar de que la URSS gobernaba ahí a saco teniendo un montón de territorio tal a pasar a esto y encima todo por lo de China o sea China realmente ha sido el que lo ha hecho esto en realidad así que a China se lo agradecemos aunque como luego tuvieron que ser nuestros enemigos y encima ahora está con la India lo que vamos a hacer es coger a esta China de aquí que es fascista ahora mismo le haremos Puppet cuando podamos y una vez hecho eso pues a liberar eso sí lo cambiaremos un poco de la historia o sea realmente Corea ahora la pondremos ahí Corea unificada con con el gobierno de los lo nuestro que eran los racionarios no bueno los nacionalistas perdón y esto pues China la vamos a unificar incluso estoy por darle esto a Mongolia de bueno Mongolia a China unificarlo como tal por lo histórico de China salvo estos territorios que aunque por mi parte deberían ser chinos no se lo voy a dar por eso por por un poco ponernos en situación aunque bueno no 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 deberíamos cambiarlo un poco o sea China tal o sea Mongolia la dejaré libre y Nepal no se bueno Nepal dijo el Dalai Lama dijo que quería a ver que no le importaba lo de la anexión por eso en cierta manera si fue lo que permitió lo que pasa que quería aumentar más la autonomía así que en cierta manera si en un gobierno chino democrático yo creo que si aceptarían pero no como están ahora mismo así que ya sería todo verlo bueno aquí ya estáis viendo que nos estamos poniendo con las carreteras ahora mismo no lo tenemos pero bueno tampoco no creo que pase nada son muchas tropas ahí esto atacarán todos de golpe y a ver que ocurre declaramos guerra llamamos a todos nuestros aliados porque paso de llamar ahí bueno llamamos a este y tal porque si no prefiero llamar a todos por si las flies y así también nos aseguramos los mares nos aseguramos de envío nos aseguramos de todo además es lo bueno de tener tanta facción al final luego ya veréis cuando tengamos todo América y demás esto va a ser una aseguración tremenda a largo plazo por si luego tenemos que recurrir lo hago muy de golpe porque si no de hecho también tenemos Australia de base que eso aunque no lo creáis es buenísimo esto ahí estáis listas de Francia porque lo vamos a necesitar para ir a por Japón eso seguro las islas Marshall porque habrá que ir a por Japón para asegurarnos joder tienen bastante ciudades y todo esto pues sobre todo es eso asegurarnos una base en Asia y de aquí ya pues tiramos a Corea tiramos a todos los lados de hecho lo ideal sería ir desde aquí y bueno luego la India ahora se está subida en un porrón de tropas así que ahí a ver si podemos nosotros ir a salvo a por ellos y más encima contando con tropas de Rusia y demás así que Krikistán tiene aquí 9 Tajikistán reconocer a la unión cabronazo encima que os libero Kazajistán tiene 2 eso es muy poquito pero bueno realmente el que importa está aquí porque aquí hay que fijarse o sea los frentes son este de aquí y este de aquí en caso de que vayamos ahora mismo hacia la India que no es el caso más que nada porque quiero asegurarme primero la cosa será más estoy viendo que quizás a lo mejor lo mejor sería ir a por Corea contar con una base ahí ya desde aquí Corea y Rusia pues Japón y Japón ya teniendo estas bases pues irá por China y de China aquí bueno que sería lo llaman Taiwán pero a ver República Social China está un poco raro pero bueno vale no no se mueve ¿no? pues hagamos que se mueva listo bueno lo ideal lo ideal yo creo que sería meterle reactores a estos para que así no tenga que ser también yo el que tiene todo el marrón o sea que ellos también puedan hay que Alemania en caso de necesidad pueda lanzar bombas atómicas sin recurrir a mí vamos o sea eso sería lo guay el que se va a cebar de bombas atómicas va a ser Rusia ya verás el ruso va a tener bombas atómicas por un tubo no estará Putin pero bueno no llevamos bien con él con Rusia me refiero vale aquí no podemos o sea todo esto estoy pulsándole como solo es uno pues esto se hace rápido hay reactores hay bombas nucleares a saco Lusenburgo va a tener para bombas atómicas también o sea va a estar guay así que no se diga señores así así para que lances bombas nucleares algo que que creo que no tenían sus homólogos los de la Unión Soviética ah me lo han dado a mí pero esto pues como que no joder hasta le están desembarcando y todo luego ya le meten en la carretera y demás estoy por lanzar bombas atómicas para ir un poco más rápido 1 2 3 ya sé a ver si se rinden ya por fin le voy a pupear o sea no me estoy anexionando ningún país solo me estoy anexionando digamos lo así lo histórico como tal que es lo de Alaska y bueno todo lo que habéis visto vale ahí nos estamos preparando para ir a por Colombia o sea no voy a ayudar ni a hacer la gran Colombia ni ni voy a hacerlo tal simplemente va a ser liberar a saco países y todo y todo para que tenga una forma bonita o sea lo importante es que tengan forma bonita vale entonces oh vale vale ya lo tiene así que no tenemos que hacer nada eso es perfecto la cosa es más hacer las carreteras nosotros ahora sí le está llegando muy poquillo pero esto es más por porque aún queda aún queda de hecho fijaros Panamá entra y baja 54 pero luego aquí 55 hay 22 y aquí es como que llegan hasta 16 entonces tendremos que mandarlo a reparar a que sí a que más reparar sí voy a voy a ponérmelo arriba del todo es que no lo he hecho de pin ponerlo así más que nada porque quería ver cuánto tenemos que hacer de reactores eso es una pasada nada pues esto y más por si lo mandamos todo y listo joder Panamá ah porque tiene dos vale pues lo enviamos todo lo mandamos la prioridad va a ser reparar y las carreteras luego ya los reactores y demás esto ya que los países es como vean y listo pues aquí poquillo a poco iremos haciendo y ahora iremos a por Colombia a ver qué tal en el 2027 18 de mayo o sea queda nada pero igualmente yo creo que para este episodio no le veo más que nada porque queda poquito y bueno es 18 de mayo así que sí yo creo que para los siguientes iremos haciendo y qué tal la situación italiana 1500 venga lo voy a poner aquí ya pero es para anexionarnoslo cuanto antes baja su mantenimiento ¿no? y tal pum no lo anexionamos y nada más anexionarnoslo lo liberamos liberamos Albania liberamos Etiopía y por supuesto liberamos Italia no voy a hacer la putada esa de de coger y decir venga pues Sicilia liberada Napoleón liberado eso ni de coña hay que vamos a intentar ser lo más históricos posible bueno aunque estamos en 2027 no sé cuánto histórico tendrá esto ahora mismo pero bueno pero bueno por lo menos como está en las fronteras actualmente que eso sí yo creo que podríamos hacerlo sin ningún problema además tenemos que liberar aquí un porrón de cosas un porrón por cierto es verdad esta zona tiene clay en Ecuador al menos esta pastanza bueno pastaza perdón no y aquí no hay nada así que liberar en especial no está ahí en los grupos terroristas ni nada por el estilo no vale esto nada Uruguay está guay eso me gusta la rima lo de Uruguay está guay Patagonia no se quiere independizar Reino Unido tiene las estas va a ser un cachondeo vamos a devolvérselo y bueno Reino Unido no tiene Gibraltar así que ah no si si lo tiene guau es que me voy a reír me voy a reír a saco pero vamos que tanto españoles como argentinos no os preocupéis invadir y que ponga Argentina en Reino Unido no pero si las os voy a devolver la las bueno las islas las Malvinas y Gibraltar a España vale y encima justo se acaba de hacer que buena noticia pues tendremos guerra ya vamos a todos nuestros aliados aunque bueno está esto un poco jodido pero bueno venga joder solo llega a esas mala noticia pues y llega porque está ahí pues lo movemos para acá le damos ahí por lo menos para que se empiece a mover un poco porque vamos pues iremos a por Colombia y veremos que pasa y bueno ahora seguramente Italia se va a poner a hacerme tropas como si fueran mías casi pero las voy las voy a eliminar seguramente más que nada porque no le veo vale así esto llama para bombardear a ver pip 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 bueno venga vamos a haceros un favor y voy justificando por acá y por acá así luego ya más adelante nos preparamos para invadir Brasil y demás o sea va a ser muy bueno muy bueno esto lo estamos haciendo por si las fly vale vale anda que vayan para acá pues que que demonios que demonios y es gran potencia me estás diciendo de verdad que esto es gran potencia que tiene 13 militares que es como Cuba que bueno un poco mejor pero aún así madre a ver en aviones a ver ya a ver si mira voy a intentar esto lo voy a hacer sobre todo por ver si podemos seguir rápido pero madre mía madre mía madre mía mira y esto lo voy a hacer por tenerlo pero vamos venga y se unió señores pues guerra larga se viene se viene guerra larga porque para llegar hasta ahí tela bueno en cierta manera lo positivo es ya ponernos por Tailandia pero no me apetece ahora mismo ir a para allá me cachen la mar es que aquí es que es que me quedo a cuadros o sea es que no 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 sé para qué se unen pero venga bueno pues nuevo enemigo que se yo nos comeremos al final a Venezuela y Cuba digo Cuba a Guayana pero bueno la cosa es que se viene guerra larga se viene guerra larga así que nada cuidados chavales y nos vemos en el próximo vídeo deos bull el próximo vídeo Gracias por ver el video.